Muy buenos días, aquí desde Palacio de Gobierno. Me da mucho gusto saludar al Delegado de Programas Integrales de Bienestar, el Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, quien nos va a dar una información muy importante para los programas de bienestar, de apoyo a la población chiapaneca. Adelante, Ingeniero. Buen día, mi estimado gobernador. Es un gusto saludarlo a usted y a todas y todos los chiapanecos que nos ven y nos escuchan. Y como bien lo decía usted, hoy es un día importante. Se anuncia el inicio de la incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a todos aquellos que nacieron en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y a partir de hoy y hasta final de mes, todos aquellos adultos que ya hayan cumplido sus 65 años podrán acercarse a los Centros Integradores de Bienestar con mis compañeros servidores de la Nación para que sean incorporados a esta pensión que es de carácter universal y que además beneficia a todos aquellos adultos que más lo necesitan. Por eso es importante que se acerquen a los Centros Integradores. Van a llevar su credencial, su identificación oficial, su CUR, su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Y en el caso de los adultos que así lo requieran, podrán nombrar a un auxiliar. Este auxiliar debe ser una persona de su entera confianza para que en caso de no poder asistir al cobro o no poder ir a retirar su recurso en la tarjeta del Banco del Bienestar, el auxiliar pueda cobrar este apoyo de su adulto mayor. Por eso los invitamos a que vayan a los Centros Integradores. Ahí mis compañeros servidores de la Nación les darán más información. Y por ejemplo, acá en Tuxtla Gutiérrez, el centro integrador al que pueden ir los adultos es muy conocido, está frente al Parque 5 de Mayo. Ahí los esperaremos con todo gusto. Muchísimas gracias, gobernador, como siempre, por todo su apoyo en beneficio de los programas de bienestar, en beneficio de la gente que más lo necesita. Ya escucharon la información que nos da el delegado de Programas Integrales de Bienestar, el ingeniero Aguilar Castillejos, que nos dice que debemos de prepararnos para incorporarnos, registrarnos a este importante programa creado por el presidente de la República para los adultos mayores de 65 años en adelante. Recuerda lo que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sale de su corazón. Es un acto humanitario, pero también es justicia social para todas y todos los chiapanecos. Y nosotros, desde el Gobierno del Estado, vamos a acompañar, apoyar, auxiliar a los programas integrales de bienestar para que te llegue este apoyo hasta tu mismo domicilio o a los lugares donde seas convocado para recibir este beneficio y también a través de los bancos del bienestar con tu tarjeta. Así que, muchas felicidades a las personas de 65 años en adelante por recibir estos importantes apoyos.